hola hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal loca por los cupones esta mañana les traemos ofertas de la tienda de cv es para que las podamos aprovechar recuerden que estas ofertas estarán finalizando hasta el día sábado 10 de febrero también aprovecho la oportunidad para hacerles la invitación que se suscriban al canal si todavía no se han suscrito que activen la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se les será notificado no olvide regalarnos un poderoso like ya que eso también nos ayuda muchísimo para que los vídeos se sigan recomendando ya sea a usted u otras personas que no están suscritas al canal dicho esto pues vamos a dar inicio con la primera oferta del día que será con los productos de cuidado oral de la marca de quest esta oferta nos dice compra 2 recibe 4 dólares en extra pack para esta oferta tengan muchísimo muchísimo cuidado esta oferta el límite de dos veces por tarjeta ya que no todos los productos están entrando dentro de esta promoción y hay algunos que no están regresando extra para casi que tenga muchísimo cuidado con eso y pues acá vamos a estar agarrando estas moraditas que están con el precio de 4 dólares y 99 centavos que serían las más económicas en mi tienda en el dado caso que no llegue a encontrar estas pastas moraditas también tenemos la opción de poder elegir lo que son los productos de oral vi los cepillos que también son parte de la oferta esos cuestan el precio de 529 sean los vivid los sensi y no recuerdo que otros también que sean del mismo precio pues califican pero los vivid y los de sensi estoy segura que se califican para esta promoción así que ahí les costaría 29 centavitos más pero no sería mucho la diferencia yo tengo las pastas que son de las cruces me voy a estar llevando 2 en la 2 no tanto tal a pagar de 9 dólares y 98 centavos para estos productos tenemos cupón manufacturado de forma digital que tenemos con valor de 3 dólares de descuento en la compra de 2 para estos productos nos pusieron dos cupones idénticos de esto y se están haciendo un pequeño clic ya que cada cupón dice 3 de descuento en la compra de dos y el segundo también dice lo mismo 3 de descuento en la compra de dos pero se nos están aplicando para estos dos productos nada más quedando nuestra compra a pagar 3 dólares y 98 centavos vamos a estar recibiendo 4 dólares en el chapak quedando nuestra compra totalmente gratis más ganancia de 2 centavitos siguiente oferta que vamos a estar aprovechando será con los productos de bus esta oferta nos dice compra 2 recibe 6 dólares en el chapak límite de una vez por tarjeta acá los más económicos en mi tienda son estos que cuestan el precio de 11 dólares y 99 centavos aquí puede elegir los del sabor de su preferencia estos rojitos son los más económicos pero también califican los color verde y los color azul en los dos productos me da un total a pagar de 23 dólares y 98 centavos para estos productos nos pusieron cupón manufacturado de forma digital con valor de 7 dólares de descuento en la compra de dos más aparte también tenemos cupones manufacturados de papel con valor de 6 dólares de descuento en la compra de dos estos dos cupones están haciendo crees tanto el digital y tanto el de papel pues están haciendo clic y se están aplicando ambos cupones estaremos descontando 6 dólares y 7 cupón digital quedando nuestra compra a pagar 10 dólares y 98 centavos estaremos recibiendo 6 dólares en el chapak quedando nuestra compra por 4 dólares y 98 centavos y lo dividimos entre dos estos nos estarán quedando por otro dólar y 49 centavos cada uno de ellos siguiente oferta que podemos aprovechar salían con los productos de easy app de la marca de pampers esta oferta nos dice gasta 20 recibe 5 dólares en el chapak y es la misma oferta de detergente de algunos productos de chile algunos productos de oral b así que esta es la misma oferta que los productos de tag game todo eso de detergente acá estos productos están en promoción a 2 por 22 dólares así que nos estaremos agarrando lo que son dos pampers de estos yo la idea de compra que les traigo serían con estos regulares que están con el precio de 2 por 22 para estos productos tenemos cupón manufacturado de 3 dólares de descuento en la compra de 2 quedando nuestra compra a pagar 19 dólares vamos a estar recibiendo 5 por gastar 20 quedando nuestra compra por 14 dólares si lo dividimos entre 2 estos nos estarían quedando por 7 dólares cada uno de ellos siguiente oferta disponible tenemos los productos de cover con esta oferta nos dice comprado recibe 4 dólares en el chapak el límite de una vez por tarjeta acá la idea de compra sería agregando los productos más económicos que son las sombritas de 5 dólares y 59 centavos nos estaremos agregando lo que son dos de ellas nos da un total a pagar de 11 dólares y 18 centavos para estos productos tenemos cupones manufacturados de forma de papel con valor de 3 dólares de descuento en la compra de cada uno más aparte también tenemos cupón instantáneo que este lo vamos a tener todas las tarjetas con valor de 4 dólares de descuento en la compra de cualquier producto de cover con quedando nuestra compra a pagar un dólar con 18 centavos estaremos recibiendo 4 dólares en extra para quedando nuestra compra totalmente gratis más ganancia de 2 dólares y 82 centavitos y aquí la idea de compra que les traigo sería una combinación de ofertas sumando todos los productos y todas las ofertas en una sola transacción por si es que usted tiene el cupón que le diga 10 de descuento en la compra de 60 en todos estos productos me da un total a pagar de 67 dólares con 14 centavos en el dado caso que usted tenga el cupón que le diga 10 de descuento en la compra de 70 acá solamente agregue lo que es un dólar con 46 centavos o ya sean un dólar con 75 centavos que sería lo que falta para llegar a los 70 dólares y esta matemática le quedaría casi similar si tiene el cupón de 10 en 70 solamente recuerde agregar un dólar y 75 centavos más para llegar al 98 por ciento y pueda utilizar el cupón de 10 en 70 en este caso yo la idea de compra pues sería con un 10 en 60 porque tenemos 67 dólares con 14 centavos no estamos llegando ni a la regla del 98 por ciento así que vamos a usar el 10 en 60 cupones que vamos a estar descontando primeramente que todo nuestro cupón de 10 en 60 cupón de 3 dólares que tenemos de forma digital para dos pañales pampers cupón de 3 dólares para las pastas pues cupones 3 dólares para las pastas pues haciendo un pequeño clic cupón de 4 dólares instantáneo para los productos de colocar cupón de 3 dólares para productos de cover pones manufacturados de forma de papel de estos estaremos utilizando 2 cupón de 7 dólares de descuento en la compra de dos productos de bus cupón manufacturado digital cupón de 6 dólares de descuento en la compra de dos productos de bus cupón manufacturado de papel nos tocaría pagar por toda esta compra 25 dólares con 14 centavos esto es lo que estaríamos pagando de nuestra bolsa ya sea en efectivo o con tarjetas de regalo o ya sea con extra pack vamos a estar recibiendo 4 por comprar dos productos de crás 5 por gastar 20 en productos de pampers 4 por comprar dos productos de cover con y 6 dólares por comprar dos productos de voz quedando nuestra compra final por 6 dólares y 14 centavos si lo dividimos para 8 productos que estamos llevando esto nos estarían quedando por 76 centavos cada uno de ellos que para el punto de vista para pañales y los productos de bus es súper buenísimo precio 6 dólares con 14 centavos así que aquí les dejo estas ideas de compra para que ustedes las puedan aprovechar recuerden que si son nuevos en el canal les hago la invitación a que se suscriban que activen la campanita de notificaciones así de esta manera siempre que tengamos nuevo contenido se les será notificado no olvide regalarnos un poderoso like ya que eso también nos ayuda muchísimo para que los vídeos se sigan recomendando ya sea a usted u otras personitas que no están suscritas al canal dicho esto pues me pasó a retirar mil gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo vídeo saluditos y bendiciones nos vemos pronto bye